Profes, bienvenidos al Diplomado en Pedagogía Universitaria del Centro para la Excelencia Docente, SEDU, de la Universidad del Norte. Un espacio donde van a aprender muchísimo de todo lo que tenemos preparado para ustedes, no solamente para que incorporen en sus clases, sino también desde las experiencias de los otros docentes que van a estar acompañándonos en este programa. Aun cuando es virtual, tienes un grupo de profesionales apoyándote y respaldándote en todo momento. Que busca que ustedes profundicen en los temas relacionados con neuroaprendizaje, aprendizaje colaborativo, evaluación del aprendizaje a través de autoestudio, de actividades lúdicas que progresivamente los van a ayudar a comprender cada uno de estos temas importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El resultado de aprendizaje de este Diplomado es que ustedes puedan implementar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorar o enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes. Consideramos que es importante que tomen el Diplomado porque es una manera de mantenerse actualizado en lo que dice hoy los avances en la neurociencia, en la psicología cognitiva y en la pedagogía, de cómo podemos promover el aprendizaje en los estudiantes. Cómo podemos generar ese interés de los estudiantes por seguir aprendiendo y porque realmente esas experiencias de aula le permitan mantenerse actualizado, tener una perspectiva diferente de su disciplina y cómo esto luego lo puedan utilizar en su vida profesional. Buscamos que ustedes como profesores creen ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante, que puedan innovar en su docencia y disfrutar el ser docentes. Bueno, profe, ahora que ya conoces un poco sobre este programa, te invito a que participes, preguntes todo, todo, todo. Vamos a estar realmente para apoyarte, comparte experiencias con los demás compañeros, nútrete de ellos, conócelos, disfruta muchísimo esta experiencia. Esperamos que los disfruten enormemente cada uno de los módulos que tenemos preparados para ustedes.